El Estado de Cabildo Abierto, Rodrigo Balbernaz, denunció penalmente al Intendente de Salto, Andrés Lima, y a integrantes de su equipo en la comuna por distintas irregularidades, entre ellas la presunta entrega de terrenos a militantes frenteamplistas y el uso de camiones municipales para repartir propaganda. En el escrito presentado ante la Fiscalía de Salto, acusó a Lima de abuso de funciones, asociación para delinquir, fraude, peculado y utilización indebida de información privilegiada, también planteó que debería ser investigado bajo la ley anticorrupción. Vamos a estar profundizando en esta denuncia y para eso recibimos aquí en la mesa de desayunos al propio diputado de Cabildo Abierto, Rodrigo Balbernaz. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo hacía un resumen, pero ¿qué lo llevó a presentar esta denuncia? La gente, ¿no? Somos un ciudadano más, pero como representantes nacionales, los vecinos, particularmente del departamento donde uno vive, van a apelar a nosotros y a muchos otros políticos en casos en los cuales se sientan debordados. Es así que a mediados del año pasado llegan a nuestras mesas de trabajo, a nuestros despachos, distintas denuncias y más que solamente con un discurso oral, muchas veces con pruebas, con afirmaciones y con conexión hacia otros posibles denunciantes. Antes de llegar a nuestra mesa estuvieron con otros legisladores, otros diputados, con otros ediles. Tenemos una serie de antecedentes y particularmente en la Junta Departamental de Salto la denuncia, producto de la investigación del periodista Pedro Rodríguez, que no solamente denuncia de manera escrita ante la Junta Departamental, sino que presenta un CD con pruebas, declaraciones y demás. Nosotros como funcionarios públicos tenemos el deber moral, pero también legal de elevar a la justicia cuando vemos algo con apariencia claramente delictiva. Más o menos es el resumen y el porqué y el móvil. Nosotros y particularmente yo tengo un discurso en el cual la moral es particularmente importante en la actividad política y para ser un poco coherente con eso, es que no solamente tenemos que parecerlo, sino que serlo. Entendíamos que teníamos que elevarlo y ya atajándome muy rápido, rápidamente, que tenemos una carta del intendente que usa los propios medios de la intendencia para difundirla, pero es una carta de tono político partidario, en la cual se adjudica y se victimiza como candidato a presidente y que es por eso el ataque. Soy político, estoy expuesto a estas mismas medidas en un futuro y ahora entiendo que esto no es judicializar la política ni al político, sino judicializar los crímenes y a lo que entendemos que son criminales. ¿Podemos ir desgranando los distintos capítulos y cuáles son los elementos que tienen para presentar la denuncia en cada uno de ellos? Bueno, de lo que acabas de plantear, yo le agregaría como algo particular la conjunción, que es incentivar a usar los medios, los recursos del gobierno, en este caso gobierno departamental, para generar favores o comprar voluntades y muchas veces quebrarlas. Si yo te doy un cargo a cambio de que hagas tal cosa, y si no lo haces, y tenemos el proceso hasta de comunicación, el intendente recibe en los whatsapp la lista de quienes participaron en el acto político y él pide la lista, bueno, pasamos a la lista de los que no participaron y a la semana más o menos la resolución de despido en la intendencia. O sea, se ha sido muy explícito, el intendente en su mecanismo junto con sus directores no ha desimulado, y esto entiendo yo que ante el silencio no cómplice pero sí permisivo de la oposición departamental, ¿qué hacen los ediles del Partido Colorado y el Partido Nacional en el departamento de Salto? Cuando en realidad esto es algo que en Salto... ¿Y qué hacen los ediles de Cabildo? No tenemos ediles. ¿Ninguno? En el departamento de Salto a este candidato no lo dejaron participar en las elecciones departamentales, por mecanismos internos. Otra historia. ¿Internos de Cabildo? Sí, o sea, en las elecciones departamentales no participen. Porque es raro que si ganaron una banca de diputados no tengan un edil. Y podemos haber ganado dos o tres más en las departamentales, seguro que sí. No nos aguacamos el tema así. Grafiquemos bien esa situación, o sea, vos tenés los elementos de esas listas de WhatsApp que se pasaron el ida y vuelta y las definiciones para desvincular a los funcionarios que estaban en la lista como que no habían participado de eso. El proceso de la denuncia no fue que me llegaron las declaraciones y dijimos, bueno, vamos a denunciarlo. Esto fue a mediados del año pasado. Nosotros armamos un equipo técnico principalmente, principalmente de abogados, que hicieron una investigación hasta donde se puede, ¿no es cierto? O sea, se reunieron con decenas de personas, ex funcionarios de la Intendencia, actuales funcionarios, ex dirigentes de Andrés Lima, actuales dirigentes, responsables de las pseudo cooperativas. O sea, la Dirección de Vivienda Departamental, la directora fue muy famosa porque en estas semanas anteriores se escuchó un audio en el cual está presionando a estas distintas cooperativas que participan en los actos, que piensan que es por esto la denuncia. No, esto es una perlita en un collar muy largo de eventos que entendemos que son ilegales. La directora de vivienda del departamento genera, por distintos mecanismos, cooperativas que no están ante el Ministerio de Vivienda ni ante ningún otro ente. Simplemente dependen de ella. Y a esas cooperativas que muchas veces, y en un gran porcentaje son madres jefas de hogar, les ofrecen terrenos, rellenos y otros servicios usando el patrimonio de la Intendencia. Acá... Son terrenos, perdón, son terrenos municipales. Terrenos municipales. No está de más aclarar. Este legislador no está en contra de que se ayude al que precisa. Estamos hablando de madres jefas de hogar. ¿Quién puede estar en contra de eso? Ahora, usarlas, manipularlas para que esto pase, para que haya resultados electorales, para lograr llenar un acto, porque si no nadie va al acto del Intendente Andrés Lima, esto es tremendo. Que estos mecanismos se hayan aplicado y que todos hayan aguantado ante las elecciones anteriores y que ahora digan, no, pero tenemos que aguantar un poco más porque si no, yo qué sé, una imaginación para inventar y para manipular, tremenda. Ahora, estos mecanismos, después que se hizo público mi denuncia y que esto tomó otro estado, porque en salto todos lo sabemos, pero nadie hacía nada. O sea, la oposición departamental, que es el oficialismo nacional, nada se hacía más que alguna a protesta en una radio y más nada. Ante un delito, justicia. Ese es mi razonamiento. O será que cumplen la máxima de que entre fantasmas no se pisan la sábana, dirían los políticos, ¿no es cierto? Bien. Los mecanismos ahora han cambiado, se han transformado a lo largo de estas semanas. Ahora, para las reuniones de estas cooperativas, que no son cooperativas formales ante el Ministerio de Vivienda, a las madres jefas de hogar, para que tengas un ejemplo, del nivel al que llegan, ¿no es cierto? Le hacen ir de calza, de ropa apretada y de pelo suelto. No se entra con celular y las revisan. O sea, ¿ante qué mecanismo estamos? Perdón, no entiendo. ¿Qué quiere decir? Las hacen ir de calzas y de pelo suelto. Para que no tengan bolsillo y esconder. Para que no tengan bolsillo, para que no graben las reuniones, para que no puedan seguir levantando pruebas y agregar a esto que yo les decía. Esto es producto de una investigación. Nosotros presentamos 300 hojas impresas, en la cual hay imágenes satelitales. Tenemos distintas comunicaciones de WhatsApp. Un pendrive cargado de entrevistas, de declaraciones y de audios, en su gran mayoría del intendente y de sus directores. A ver, nosotros entendemos que estamos ante una organización para delinquir. ¿Pero eso qué dice? Porque el audio que circuló, por lo menos que llegó acá a Montevideo, de una dirigente de Lima que... La directora de Vivienda del Departamento de Salto, que sigue siendo directora. Sigue siendo directora, pero supuestamente la echaron de la agrupación política. Sí, sí. Igual era nada. Pero, lo que ella dice, ahí ella. ¿Ustedes tienen audios de Lima diciéndolo, o de otros jerarcas diciéndolo? Sí, cosas similares. O sea, que piden militancia a cambio de entregar terrenos. Cosas similares y en algunos casos, peor. O sea, tenemos amenazas, tenemos aprietes, tenemos castigos. O sea, nosotros decimos, yo digo, Rodrigo Alvernas dice, que entendemos que estamos ante una asociación para delinquir, encabezada por el intendente, y seguida principalmente por la mayoría de sus directores. Vamos a dejar escapar a alguno por las dudas, ¿no es cierto? Para ser relativamente justo y dejar espacio a la duda. Decimos que tiene el mecanismo de una banda narco. Yo no digo que el intendente comercialice con droga, ni que asesine gente. Pero sí tenemos punteros políticos del intendente que hoy están en la cárcel por ese mecanismo, y tenemos punteros políticos del intendente que están presos por asesinar a empresarios por robarle dinero. Este es el ambiente en el cual el intendente se mueve. ¿Presos desde cuándo? A lo largo de estos últimos años. Durante la gestión del... Algunos del periodo anterior, porque es la segunda gestión del intendente, y otros en este mismo periodo. Y señalás que siguen siendo punteros políticos del intendente. Y bueno, ahora no pueden estar en la cárcel, ¿no? Sus delitos no eran de dos meses la prisión, sino de años. ¿Quiénes eran esos dirigentes políticos que están presos por asesinato? Bueno, particularmente uno que fue por un caso resonado en el departamento de Salto, que es por el asesinato de un empresario para robarle el dinero. Meses antes presentado como dirigente del propio intendente. Todas estas cosas no han tenido un mayor eco porque nadie se ha animado a levantar el guante. Ahora, imagínense las represarias que me tocan y que ya he vivido a lo largo de estas semanas por buscar llevar esto adelante. Perdón, y siguiendo sobre esa línea, ¿los procesamientos por narcotráfico también de punteros políticos del intendente? Bueno, se suele cuando se da de baja una boca de venta de pasta base, por ejemplo. Después se destruye, ¿no? Quedan hechas las taperas. Bueno, te podemos mostrar todas las fotos de esos lugares encartelados con Andrés Lisma y sus actos políticos allí. Y a lo largo de los años, hoy ver una cuadra desolada de casas que están destruidas por los procedimientos contra el narcotráfico. Perdón, pero lo que decís es, ¿había boca de venta, se hizo allanamiento y después aparecieron dirigentes de Lima o al revés? Al revés. Los dirigentes antes. O sea, era boca... Después el procedimiento, después este procedimiento. A ver, yo no digo... ¿Tenían las mismas personas? Si hubiera la prueba para decir que Andrés Lima está en la venta de drogas, lo acusaría por tal. Lo que estoy diciendo es, gran parte de la gente que lo rodea hoy comprobablemente está judicializada y en prisión por hacerlo. Y ese mismo mecanismo es el que aplica a la política. Y esto es lo que estoy particularmente en contra. Y acá también hacer otra aclaración. Mis acusaciones no son al Frente Amplio. Yo no creo que el Frente Amplio tenga este mecanismo, no creo que el Frente Amplio sea parte de... Ahora, si yo creyera eso y tuviera pruebas, lo estaría denunciando al Frente Amplio sin ningún problema, como se imaginarán. Ahora, el Frente Amplio parece que avala, porque a lo largo de estas semanas, y yo pensé en algún momento, hasta llevarle este mismo paquete de pruebas al presidente del Frente Amplio, y un asesor me dice, bueno, Rodrigo, pero cuando acusabas a Carlos Alvisu en CTM, no lo hiciste con el presidente del Partido Nacional. Capaz que ahí sí estás politizando, me dice. Y tenemos que cuidar de no llevarlo al grado electoral, me dice. Y bueno, genial. Y a eso sumado, que en el último acto de Andrés Lima acá en Montevideo hace unos días, en el cual pagó unos cuantos ómnibos de gente para poder llenarlo, el presidente del Frente Amplio lo avala. Ahora, acá es donde está la raya. ¿Qué es lo que avala? Y avala, no sé, respaldó su candidatura, habló muy bien de su trabajo político. Ahora, si el trabajo político que hace Andrés Lima es comprar voluntades y quebrar voluntades, ¿el presidente del Frente Amplio avala eso? Bueno, yo lo dejo hasta ahí. Y ahora sí digo que creo que esto ya empieza a entrar en la cancha política partidaria en el momento que hay pruebas contundentes. Nosotros, yo no tengo ningún problema de democratizar las pruebas que tenemos, aunque al día de hoy presentamos más de 300 hojas y no sé cuánto en archivo. Ah, la fiscalía. El escrito de la denuncia es de 18 páginas. Aparte de eso, ustedes presentaron ya las pruebas. Las hojas con pruebas, ahí va, para los elementos que entendemos, ya es esquematizado para hacerle bastante simple el trabajo al fiscal. Entendemos que el fiscal posiblemente podría estar indagando a más de 30 personas en primera instancia. Ya tenemos preparada una ampliación de estas pruebas porque Andrés Lima dice que contesta al informe. Mentira. Dice que va a la Junta Departamental y responde. No responde nada. Le preguntan por verduras y él responde con carne. Es increíble el uso que hace de la impunidad política, diría yo. Esto que vos planteás sobre la entrega de terrenos, te lo pregunto porque es una cosa bien puntual que me imagino que tienen pruebas. Vos decís, entrega terrenos municipales a familias, a mujeres jefas de hogar a cambio de la militancia. ¿Cuánto hace que pasa esto? Y te pregunto si ha pasado que alguna de estas personas haya dejado de militar y se les haya retirado el terreno, por ejemplo. Bueno, capaz que ese es un mecanismo más complejo que le saquen el terreno donde ya está la casa. No recuerdo si hay un caso puntual. Sí otro tipo de represaria. Por ejemplo, él ya, este mecanismo lo empezó a hacer hace tal vez casi una década y lo ha perfeccionado a lo largo de estos últimos años. Por eso ya él no trata con personas individuales, sino que trata con grupos. Por eso va directamente a las cooperativas. Una cooperativa porque está formada por, no sé, cinco personas, cinco familias o por treta o cuarenta. Y como él trabaja de una manera estandarizada, que si fuera empresario sería bastante bueno, aunque quisiera ver cómo le va cuando los dineros son de él y no son del Estado, ¿no es cierto? Sí, exactamente, eso es lo que hace. O sea, ¿te lo doy o te lo saco? Y espera estratégicamente para dar beneficios y premiar, o sea, en un sistema de premio y castigo, a las cooperativas que más hacen, que más exponen, que forman listas que mejor y más participan. ¿Con qué las beneficia? Con rellenos, con terrenos, con canasta de materiales del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, si querés acceder a un corte de rancho o una canasta de materiales, no tenés que hacer un trámite en la Intendencia para recibirlo. Si lo hacés, podés esperar años, no te va a llegar. O sea, tenés que ir por medio de un puntero político. Bien, pero la premisa es, asistan a los actos, el que no va corre el riesgo de perder el terreno. ¿Ustedes pudieron corroborar que alguien que no haya asistido se quedó sin el terreno? Sí, sí, claramente. O el trabajo, o cesarle el contrato de la empresa unipersonal. Sí, exactamente. ¿Cómo hay más distintas amenazas? Eso podemos demostrarlo en una, diría centena, pero en unas cuantas decenas de casos aplicados a distintos beneficios. Donde esas amenazas se comprobaron. Exactamente. Con audios del Intendente, mensajes del Intendente con sus directores y con sus puteros políticos para tirar para arriba. Y las declaraciones de esos punteros políticos muchas veces. Las declaraciones de esos funcionarios y exfuncionarios, a los cuales obviamente tenemos que cuidar su identidad, particularmente a los actuales funcionarios. El sistema de reparto de terrenos, el uso de la maquinaria de la Intendencia y de los funcionarios. Ahora estamos previos a una elección. La elección es, en estas internas, y aviso a los punteros y a los responsables de la Intendencia, se hacen pagos de horas extras de funcionarios para que cuiden las urnas. Mejor dicho, para que cuiden las papeletas y las mesas. O sea, él cuida las mesas políticamente y partidariamente para defender los votos. O sea, ¿los delegados son pagos por la Intendencia? Y el premio es horas extras a estos funcionarios de la Intendencia. Pero, pará, ordenemos, porque elección todavía no hubo. Bueno, en las anteriores, este fue el mecanismo que se usó. En la elección anterior que hubo, vos decís en la del referéndum. En las departamentales, por ejemplo. En las últimas departamentales. En las últimas departamentales... Él iba a la reelección en Salto. Vos decís que había funcionarios de la Intendencia que estaban haciendo horas extras, pero en realidad, por el cruce de esas horas extras, en ese momento estaban custodiando o haciendo delegados del Frente Amplio. Se le pedía que fueran delegados del Frente Amplio, particularmente del sector de Andrés Lima, y se le computaba las horas para después pagárselas como horas extras. De esto que acabo de decir, y por eso hago el anuncio, nuestras pruebas son muy vagas, tenemos la certeza, pero son muy vagas y fácil de relativizar. Por eso, vamos a darle la oportunidad al Intendente que en estas próximas elecciones, vaya sabiendo que vamos a controlar eso. ¿De qué punto? ¿De este de las elecciones, digamos? De cualquiera de los puntos de las elecciones, internos, nacionales... No, no, pero a lo que voy, ¿en qué punto las pruebas son vagas? Porque está hablando de cosas muy graves en general. Bueno, con esto que acabo de decir... Lo de las horas extras. Lo de las horas extras. En ese punto. En las elecciones, en esto, mis pruebas son vagas. Por eso digo, vamos a buscar levantar esas pruebas. Es raro que vos mismo digas que las pruebas son vagas. En este punto. Sí, sí, sí. Y este punto no está denunciado, ¿no? No está en la denuncia. Ahí está. En la denuncia están los puntos que nuestras pruebas, entendemos que son contundentes, y que el fiscal no va a poder mirar para el pasado. ¿Y ese homicidio del cual ha hablado, usted lo vincula a que tiene que ver con no haber cumplido un favor político o algo? O sea, ¿el homicidio está en la trama esta? No estoy haciendo esa afirmación. Lo que sí digo, yo hice una aclaración. Cuando digo que tienen mecanismos de banda narco, y aclaro, no entiendo que el intendente sea integrante de una banda narco, ni que asesine gente. Ahora, sí digo, está muy vinculado y muchos de sus punteros hoy están pagando condena por delitos de narcotráfico y alguno en particular por delito de asesinato. Eso es lo que digo. O sea, que este es el ámbito y el ambiente que entendemos en Salto, en el cual está rodeado el intendente Andrés Lima, y que busco expresarlo de la mejor manera, teniéndolo en cuenta. Si yo lo pudiera acusar de esto que estoy diciendo, lo acusaría, si te hago esa aclaración. ¿Pero puede decir el nombre de una persona que esté presa por estos delitos y que haya hecho una actividad política concreta reconocida a favor de Lima? Bueno, soy bastante malo para los nombres, pero le puedo hacer llegar quienes hoy están presos y antes estaban en los actos con él. Yo busco nunca ir a la persona, porque, por ejemplo, alguna de estas personas, las conozco en Salto, por no decir, no la conozco a todas, conozco a sus familias. Y lo que está mal, está mal si lo hace un hermano mío, ¿no es cierto? Pero hay que tener cierto cuidado. Yo busco nunca ir a la persona, pero individualmente, esto ha tomado estado público en sus momentos, lo que yo estoy haciendo es un rejunte de estos estados públicos y anteveredicto de la justicia. O sea, los nombres están, las personas están, las fotos en los actos políticos están inmediatamente los resultados. Bueno, tenemos, hay procesamiento de directores también, por el tema de los carnés de conducir y demás. Quiero preguntarte sobre los casos que mencionabas antes de personas despedidas de la Intendencia, entiendo por lo que vos decís, por no cumplir o por no militar. Amor castigo. Ahí está. ¿Son funcionarios de la Intendencia de Salto? ¿Cuál es el mecanismo de contrato de esas personas? Bueno, algunos netamente funcionarios por designación directa. O sea, que los puede despedir sin problema. Ahí está. Los contrata o se hace el contrato tipo patrón de estancia. Algún patrón de estancia tendría más cuidado. Algunos casos se hacen resonados porque ADOMS, por ejemplo, defiende. Uno de diez, cuando tiene algún interés, diría yo, político, sectorial, y le toca defender. Porque no me consta que ADOMS, salto, sea imparcial en la hora de defender a los funcionarios de la Intendencia. Sí, de estos casos tenemos más que decenas, acá sí me animo a decir, centenas. Centenas de personas contratadas directamente. Centenas, a lo largo de esta casi década, sí, centenas. De personas contratadas directamente y despedidas porque no cumplen con la militancia que Lima les pide. Exactamente. Muchos de lo que declaran son estas personas. Pero hay, de esto hay pruebas, hay declaraciones. Exactamente, tenemos la declaración de él y después tenemos la comunicación del Intendente en estos WhatsApp, vía escrita, vía audio, en el cual, como decía, le pasan la lista de quienes participaron al acto y él pide, sí, como diciendo, hacérmela corta, pasamos la lista de los que no participaron, pronto, ejecutados. En la denuncia que presentás ante Fiscalía, haces una sugerencia, una serie de nombres de personas para que sean convocadas a declarar. Y hay personas de este tipo que están dispuestas a ir a la Fiscalía y hacer la misma declaración de las que vos tenés. Y algunas de ellas, que me imagino que pueden llegar a ser apretadas, presionadas de distintas maneras, ya que esta es la metodología del Intendente, prestaron declaración bajo su permiso, fueron grabadas en esas declaraciones previas para que después no sea quebrada su voluntad y tener una herramienta válida para poder demostrar nuestro punto. Grabadas y conversaciones contigo. Hasta ese punto. ¿Cuáles son los directores municipales que comprobadamente, según la denuncia, están ya involucrados en esta trama, digamos? Puedo ser impreciso en sus funciones, pero desde el secretario de la Intendencia, Gustavo Chirif, el director de áreas sociales, la verdad que no, 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 voy a ser impreciso en las funciones, porque aparte pasaron de direcciones a coordinaciones en algunos casos, cambiaron los nombres de las direcciones. Pero en materia de los cargos, ¿uno lo acaba de nombrar, los otros? Elvio Machado, hablaste también, director de obras. Sí, sí, soy bastante malo con los nombres, te cuento, no te sé decir los nombres, y más cuando en realidad es un mecanismo capaz de subconsciente mío, que busco no ir al nombre de la persona, sino al delito o al error en la función pública. Yo cuando leo, paso por arriba los nombres, es hasta un ejercicio subconsciente que hago, porque el problema no es que tal persona hizo tal cosa, sino que tal funcionario hizo, o tal responsable político cometió ese error. Busco no ir a lo personal. Lo hice cuando pasó lo de Salto Grande, ¿no? Fui muy duro con Carlos Alviso, quien creo que ha cumplido y ha sido responsable al día de hoy políticamente de sus errores. Como jefe político, pero sí, si ustedes me van a escuchar en las declaraciones, nunca nombré a nadie más de esas treinta y pico personas y nada directa y demás, no. No, no busco no. Bueno, mencionaste que parte de lo que se daba eran, por ejemplo, camiones de relleno municipal, mencionaste también canastas de materiales, pero dijiste del Ministerio de Vivienda. Las canastas de materiales ni siquiera son financiadas por la Intendencia, sino que son financiadas por, es el Ministerio de Vivienda quien las provee. Pero es una asociación clara, Ministerio de Vivienda, Intendencia de Salto, tienen... No, los ministerios todos tienen su aterrizaje en los gobiernos departamentales y, bueno... Es un apoyo del Ministerio de Vivienda a la Intendencia y la Intendencia dispone de eso discrecionalmente. Discrecionalmente, ahí está. Podemos hablar de explotación de canteras clandestinas, ahora vamos a pedir un informe a la Dirección de Minería, cuáles son las canteras habilitadas en el Departamento de Salto y cuáles son, para poder descartar todas las que entendemos que son clandestinas y particularmente explotan la Intendencia. Tenemos la Intendencia y tenemos pruebas de esto y declaraciones de esto. Pero, o sea, mirá el nivel de operativa. Cuando el lago estaba abajo, acceder a una isla que es como una península muchas veces, en el lago de Salto Grande, para entrar con máquinas de la Intendencia, funcionarios de la Intendencia, para excavar y sacar material. Y ese material, acopiarlo en un depósito para después ir dándolo a discrecionalidad. O sea, este tipo de mecanismo, diría yo, extremadamente organizado, en el cual hay pruebas también que el Intendencia está informado y que no hay mayores actuaciones, como avalándolas, a esto han llegado. ¿Qué pasó con la comisión investigadora que pidieron los ediles del Partido Nacional sobre este tema? Bueno, nosotros nos presentamos en Fiscalía el día viernes, porque el día jueves se votaba esa comisión investigadora. Nosotros queríamos darle una excusa a los ediles oficialistas del Departamento, a los ediles del Frente Amplio, a decir, bueno, esto ya está en la justicia, así que no hay nada que investigar. Va a investigar la justicia. Por eso, en realidad, esperamos al proceso que entendemos que en parte es político y que tarde o temprano iba a derivar en lo judicial, para no entorpecerlo, esperamos al día viernes. El día viernes, ya el jueves, el Intendente, logrando la impunidad, o sea, logró la impunidad en la Junta Departamental, y muy bien por los actores de la oposición departamental, en ese caso, que incitaron a esa investigadora, cuando el Intendente logra la impunidad, bueno, dijimos al otro día, vamos a Fiscalía. Logra la impunidad porque no se votó. Porque no se investiga. O sea, el Frente Amplio en Salto, y ahora sí hablamos institucionalmente, le dio la impunidad al Intendente Andrés Lima. Impunidad que mi jefe de gobierno departamental, el Intendente del Departamento de Salto, fue a pedirle a mi líder de partido. O sea, Andrés Lima pide reunión a Guido Manini Ríos para, sin más, tratar el tema de la denuncia de su diputado, Rodrigo Alvernaz. Y básicamente lo que le pide es impunidad. Contras palabras, ¿no es cierto? Fue con este discurso... Concretamente, ¿qué le pidió? No judicialicemos la política, dijo. A Manini. A Manini Ríos. Manini como... ¿Ofreció algo a cambio de no judicializar la política? Y capaz, habrá dicho que, diga, yo me puedo imaginar, porque en la reunión no estuve, y Guido fue muy reservado en reproducirla, o sea, no tengo detalles. Me imagino que habrá dicho, no me denuncien, así yo no denuncio, por decirte algo, no sé qué habrá dicho. Así no denuncia, ¿qué cosa? No sé, porque estoy haciendo un ejercicio de imaginación. Bien, Rodrigo Alvernaz, muchísimas gracias por estos minutos. Obviamente, vamos a seguir atentos a este tema. Desde ya, ya lo estaba, en realidad, en su calidad de precandidato, pero desde ya queda reiterada la invitación al Intendente de Salto, Andrés Lima, para que venga a responder sobre estos temas. Lo mismo si él no puede venir alguien que pueda conversar sobre ellos. Muchísimas gracias. Señores, simplemente para resumir, esta es una de las funciones de legislador, es una de las funciones que tenemos que tener, la responsabilidad que tenemos que tener los actores políticos, en llevar hasta las últimas consecuencias lo que entendemos que está mal. Y después dejarnos esta pregunta. Elgo, ¿estamos ante un gobierno ilegítimo en el departamento de Salto? Si sabemos que sus resultados electorales fue por medio de la amenaza, del chantaje, de la compra de voluntades, ¿qué tipo de gobierno tenemos? O sea, entiendo yo que acá se ha golpeado fuertemente la democracia, se ha golpeado las bases de nuestro republicanismo y que el gobierno de Salto, no por nada tenemos tantos malos resultados de gestión. Pero esa hipótesis que ponés arriba de la mesa debería, o todavía está, para ser ratificada o no por la justicia, ¿no? Bueno, exactamente. Esa es la pregunta que yo digo. Si yo llego al gobierno por métodos ilegítimos, clandestinos, ¿cuál es la validez de mi gobierno? Ante esa realidad, estamos en el departamento de Salto. Gracias. Muchas gracias. Ahora son las 9 y 6 minutos.